Hoy estamos inaugurando el barrio número 14, Madres 2, con 216 viviendas que nos están rodeando. Yo siempre digo, no puede haber mejor lugar para un gobernante que dos. Podemos inaugurar una fábrica e inaugurar viviendas. Tenemos toda una generación en todo el país de cientos de miles de jóvenes que son los primeros en su familia en acceder a la educación universitaria, porque muchas veces sus padres ni siquiera pudieron complementar la primaria o la secundaria, y hoy tienen a sus hijos en las universidades. Esto también es movilidad y crecimiento de la torta argentina. Y la otra torta, la que se fue achicando, la torta de la deuda, la torta del endeudamiento, que también era una torta que crearon unos pocos, pero que tuvieron que soportar todos los argentinos. Crecimos, pero con la gente adentro, porque solamente sirve crecer en economía cuando se crece con la gente adentro. Este modelo hoy se puede ver en esta inauguración que hemos realizado en la hermosa ciudad de Pehuajó, en Pehuajó hemos inaugurado tal vez la planta más moderna en el mundo de girasol confitado. Todos aquellos que industrialicen, todos aquellos que agreguen valor, todos aquellos que abran fábricas, todos aquellos que nuestros productos primarios, de los cuales debemos sentirnos orgullosos porque somos el tercer país productor de girasol y también hoy aquí con 27 intendentes de la provincia de Buenos Aires, firmando obras para emergencias hídricas por más de 103 millones de pesos que ayuden a los habitantes, a los vecinos de estos 27 municipios, siento sinceramente el compromiso de esa generación que Néstor, el 25 de mayo del 2003, cuando le tocó asumir como Presidente, se presentó como miembro de esa generación diezmada. Afortunadamente argentinos, afortunadamente argentinas, hoy estamos dejando una generación que ya no está diezmada, al contrario, está multiplicada por cientos y cientos de miles a lo largo y a lo ancho del país. Miren qué giro le hemos dado a la historia, todo se construye con trabajo, con esfuerzo y con estudio, como esos trabajadores que ladrillo con ladrillo construyeron estas casas que son el símbolo de una Argentina que no se rindió, que no se rinde y que nunca se rendirá. Muchas gracias a todos, los quiero mucho.